Bueno, la verdad es que esto es algo que yo ya me estaba planteando Gracias, gracias muchachos, gracias Marco, gracias Darío Esto es algo que yo ya me estaba planteando hace rato hacer Quiero hacer Vivos una vez a la semana para hablar de ciertos temas Y también para darles ventana abierta hacia lo que quieran preguntar de lo que sea Pero hay ciertos temas que yo quiero compartir y hablarles Que no puedo hacer en historias de Instagram Porque las historias de Instagram duran un minuto Y yo sé bien que si subo 5 historias de un minuto nadie va a ver Entonces, por eso quiero lanzar estos Vivos Y voy a empezar a hacerlo y vuelvo a repetir para los que están entrando Si quieren preguntar algo de lo que sea De todo, estoy también abierto a eso Les quiero hablar sobre educación Por todo esto que está pasando Pregunta, antes de continuar Quiero prender el ventilador Y qué tal Mauricio, te contesto en seguida Quiero prender el ventilador y díganme por favor ¿Has tapado el olor? Mauricio Yo Aquí se cae mi teléfono Yo enseño Bueno Ya enseño hace Empecé a enseñar a los 17 Tengo 29 Ya muchos años Actualmente estoy enseñando en la San Carlos En la Universidad de San Carlos Estuve 4 años como encargado de cátedra de trigonometría en la Católica en Ingeniería Estuve Dos años como profesor de física y matemática pro universitaria En el colegio primero en marzo Y en mi cursillo privado ya Me enseño que ingresa a la facultad de los 17 más o menos Ya Muchos años Estoy nomás esperando que entrara un poco más alguien para Para empezar a hablar de lo que les comenté Que es sobre la educación Les quiero explicar ciertos problemas que uno tiene que lidiar Y creo que puedo hablar con propiedad porque ya he enseñado Desde Ya he enseñado desde A ver Desde el noveno grado Primer curso son los cursos Tercer curso Ingreso a la facultad Universitario Para la nacional Para la privada Ya de todo tipo Ya me pasé por todo Ingreso ya De muchísimas carreras ya pro Lo que no enseño es Ingeniería En FIUNA Eso no enseño Porque son muy complicados Buenas noches Mirta En FIUNA Seguida voy a empezar a explicarles Quiero compartirles unas estadísticas Para que entiendan Un poco Y contarles lo que es Como es La educación en Paraguay Yo lo vivo Y yo les puedo decir Realmente Con lo difícil que es Tengo acá Tengo acá varias estadísticas Bueno Básicamente ¿Por qué decidí hacer esto? Ahora Ustedes saben Que Está pasando Este Este tema De De la ley De Arancelcero Y eso Que no quiero hablar Directamente Sobre la ley Porque Creo que no amerita Pero lo que sí amerita Es Hablar un poco Sobre la situación A nivel educativo Del país Que Que falta Y cómo están las cosas Cuál es mi experiencia Trabajando con la gente Trabajando En el sistema educativo Cada vez están entrando más Entonces estoy esperando Nomás que suba un chiquitito Y ya Empezamos a hablar bien Bueno Mientras tanto Mientras entra gente Si Pregunta De lo que sea Libre Fuera del tema De educación Y arrancamos Enseguida Bueno Realmente ¿Qué Qué 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 No me Parece Más la definición Que se le da Vieron que hay mucha gente Que este es un argumento Que se Que se está utilizando Mucho Mucha gente Que habla De que la educación No es un derecho Que la educación No debe ser gratuita Que no hace falta Que sea 100% gratuita Y bueno Hay gente que dice Que los estudiantes Que los estudiantes quieren todo gratis Que por qué se tiene que subsidiar la educación Bueno Vamos a hablar con propiedad Hay un problema muy serio Respecto a la educación Y por qué Nosotros no podemos tratarla La educación Sencillamente Como Un bien económico O como algo De Plenamente Mercantilista Ahora Decir que la educación No es un negocio También es una mentira Porque si es Yo vivo de eso Yo cobro por enseñar Se me paga por enseñar Si vamos a las raíces Yo soy lo que los filósofos Criticaban Que ellos le llamaban sofistas A los que cobraban Por enseñar Que en teoría Eso está mal Si En teoría Pero tengo que vivir Tengo que comer Es así Tengo una familia que mantener Es así Que no sé yo por qué Pero en redes A mí me acusan De ser hijo de millonario No heredé Ni una silla Pero entonces Tengo que cobrar Bueno Ahora ¿Cuál es el problema De tratar A la educación Como Algo que sea Netamente Un negocio O netamente Un producto Que se vende Un servicio Que se vende Bueno Primero tenemos que empezar Definiendo Qué es Un bien Económico ¿Qué es eso? ¿Qué básicamente es? Es algo que se paga Para tener Bajo esa definición Nosotros podemos decir Que la educación Es un bien económico Porque acá creo que nadie Estudia gratis Se paga Obviamente Porque hay que pagar Hay que pagar Hay que soportar Una estructura Que te brinda Esa educación Bueno Paso uno Definir eso Ahora Paso dos ¿Qué es La educación? Me encantaría Que alguien Me responda En los comentarios Antes que yo diga La definición Porque me encantaría No más saber Qué entiende La gente Por educación ¿Cuál es el objetivo De la educación? La otra vez Por ejemplo Alguien me dijo Una Estupidez Una cagada Tamaño baño Que me dijo Que el objetivo De la educación No era El conocimiento Sino La utilidad Que sea aplicable Bueno Entonces Esto es algo Que también Que a mí me gusta Mucho decirle A los alumnos Explicarles Cuál es el chiste De estudiar O por qué estamos En clases Que estamos haciendo Porque siempre Me preguntan Y profe ¿Y cuál es El El ¿Por qué Yo tengo Que aplicar De qué me sirve Aplicar Trinomio cuadrado Perfecto O si no te dicen El clásico A ver si se ve Este es un meme Luego Que te dice Lo que la vida Necesita saber Para la vida Y te dice Lo que me enseñan En mi colegio Y te ponen Esta formulita Y que Menos B Más menos B cuadrado Menos 4A por C Sobre 2 por A Bueno Eso muchas veces No es que muchas veces Realmente Que en tu vida No va a tener Una Aplicación Directa O sea No es útil Así directamente Como tal Pero Hay que entender Que cuál Lo que es De dónde viene La palabra Educación Y de qué sirve El origen Etimológico De la palabra Educación Básicamente Significa Viene del latín Que es Educere Educare Que significa Sacarlo De adentro Nutrir Nutrir El alma Desarrollar Desarrollarte Como persona Básicamente Eso es Eso es La educación Por eso es que se dice Que la educación Tiene que ser integral Pero qué es lo que significa Que sea integral Integral Significa Que tiene que ser Más o menos Para todos los aspectos De tu vida ¿Sí? Educación Sería proporcionar Las habilidades Y conocimientos Necesarios Para desarrollarse Como adultos Y te diría Que está Más o menos Incorrecto Porque acuérdate Que la educación Ya va Desde niños O sea Vos ya Vos ya empezás A educarte Desde niño O sea Tu desarrollo Como persona Ya empieza Desde niño Y hay algo Clave Si vos no recibís Esa educación Desde niño De adulto No vas a poder Desarrollarte Entonces La educación Es eso Entonces Nosotros no podemos Comparar A la educación Como un bien Económico Como algo Que yo puedo Pagar No más Porque Ahí entramos En el debate De ¿Qué pasa Si yo Quiero estudiar Pero no puedo Pagar? Entonces Tratarla La educación Como un bien Económico Es como Comparar Así Directamente Con un Chupetín ¿Qué pasa Si yo quiero Un chupetín Y No puedo Comprar? Y nada No como un Chupetín Ya está ¿Qué pasa Si yo no puedo Pagar Educación Y yo no Recibo Esa educación? Dice Martín La palabra educación Es brindarle Las armas Fin de Promover El desarrollo Integral De una persona Y prepararla Para enfrentar Los desafíos De la vida ¿Cierto? Y hay que entender Que no solamente Para desafíos Para problemas Sino para Literalmente Todo En el sentido De Una persona Educada Imagínense Como la educación A lo que iba Si yo a una persona Le niego un chupetín Porque no puede Pagar Ok No come Nomás el chupetín Pero si una persona No estudia Y no se educa Porque no puede Pagar Vos No es que Le estás negando Nomás Vos Le estás negando Algo Que hace Que cambie Su relación Y su percepción De su realidad Absoluta Cambia Absolutamente Todo No es que No tiene un título Universitario Nomás O no tiene Un título De bachiller Nomás La educación Hace que Cambie Tu percepción Desde el aspecto Fenomenológico Hasta de Cómo procesas Lo que ves Para que Dimensione Nomás Una mente Brillante Cuando ¿Qué pasó? Cuando Newton Vio que se cayó Una manzana Esa es la La historia Si vos y yo Vemos que se cayó Una manzana Probablemente Diga Se desperdició La manzana Viene otro Y dice Si están cayendo La manzana Voy a guardar En el cesto Voy a guardar En el cesto Y voy a vender Hay muchas Formas de ver Pero imagínense Que vio Newton Newton vio una ley Universal Que bueno Al final Cambia un poquitito Con la relatividad Einstein Pero Para que dimensionen Nomás Cómo Una persona Educada Ve la realidad De una manera Diferente Porque no hay una Realidad única Tu percepción De la realidad Cambia eso Entonces decir Que Una persona Que no puede Pagarse los estudios Que no estudie Nomás O que Haga una carrera Que le permita Trabajar Y estudiar Estoy pensando Desde qué punto De vista Es justificable Y me parece Una estupidad Atómica Desde todos los Puntos de vista Justificable Estoy pensando A ver si Alguien me puede Justificar Porque Capacidad De razonar Acá Adecuadamente Si Estoy pensando ¿Por qué? ¿Por qué negarías Que alguien estudie? ¿Por qué te molestaría Que de los impuestos Que pagamos Que pagamos todos Alguien estudie? Porque Si lo analizamos Desde el punto De vista Si bien Individual Yo No me importan Los demás No me interesan Los demás Yo Yo igual Pago impuestos Estoy de acuerdo No porque Pagamos impuestos Acá cualquiera Que sea un adulto Funcional Paga impuestos Pagamos impuestos Ya está No guste o no Se pagan impuestos Que en este país Ya sabemos A dónde se va En su mayoría Cuando un país Invierte en educación Yo si fuera un estadista A mí me conviene Que mi población Mientras más Se han educado Mejor Porque Sencillo es ¿Quiénes Son los que Normalmente Hacen problemas? Gente ignorante Gente que No tuvo la capacidad De estudiar Porque la gente Pues piensa Un título nomás Pero me voy a lo Dantes Te cambia la percepción De la realidad A vos Te conviene Que Mientras más personas Tengan títulos Universitarios Más desarrolladas Está tu sociedad Tu sociedad Vamos a comportarnos Mejor en todos Los aspectos posibles Estuve viendo Estudios También que dice Que Los que tienen Títulos universitarios Ganan entre 30 hasta 50% Más que los que no Hasta 70% Inclusive O sea Pagan más impuestos O sea Todos salimos Beneficiados De que la gente Estudie Y les quiero Compartir Unas estadísticas Que Bueno Salieron unas Hace un tiempo Ya que fueron Las de Pisa Que Revelaban que Siete estudiantes No comprenden O sea En promedio Siete de diez No comprenden Lo que leen Y eso se traslada A A la universidad A intentar Ingresar a la universidad Les voy a leer Primero la parte Del colegio Claro que le quieren Ignorante al pueblo Porque Algo importante Algo muy muy importante Que me encantaría Declarar Bueno Creo que Más que sabido Que yo soy liberal Y ¿Qué es? ¿Cuál es el valor? Quiero aprovechar Nomás eso que dijo Kenzo Que le quieren Ignorante al pueblo ¿Cuál es el valor Primordial Entre los varios Que hay Sobre O que es uno Si no es el más importante Para los liberales Es Obviamente La Libertad Una pequeña comunidad Viva acá Del paraguayo Que no entiende De nada No entendí Bella Y bueno La libertad ¿Qué significa ser libre? O mejor dicho Porque ahí vamos a irnos a un debate Die veces más largo ¿Qué hace que una persona No tenga libertad? ¿Cómo vos le das las herramientas A una persona Para que sea libre? Entiéndase que pueda tomar Decisiones propias Sin depender de nadie Sin estar subordinado a nadie Y Elegir lo mejor posible Para él o para ella La educación Porque una persona Que tiene acceso a educación Puede Hay una frase Que me gustaba mucho Que decía Mi lenguaje Delimita ¿Cómo le decía? Sí Bueno Más o menos así Para fraseo Tu Tu capacidad De lenguaje Delimita Tu realidad Mientras más conceptos Vos manejes Más te vas a poder expresar Y vas a poder tomar Mejores decisiones El desconocimiento Te limita Déjame no voy a buscar La frase Decía Ah Ya me acuerdo Los límites De mi lenguaje Son los límites De mi mundo Ahí está Los límites De mi lenguaje Son los límites De mi mundo Entonces Eso es importante Que la gente entienda Es obvio Que Un estado Como el nuestro Va a querer Que vos No estudies Y que tengas Muchas dificultades Para estudiar Obviamente Que un país Como el nuestro Que necesita Del voto De idiotas Útiles Útiles Para mantenerse En el poder No va a facilitarte A vos las herramientas Que le va a quitar Eso Idiotas útiles Significa Aquel que Básicamente Manipulable Y vota siempre Por lo mismo Se pone una paneleta Roja Recibe ese día En las elecciones Un 200 mil Para chupar Y después sufre El resto de los años Hasta que llegan Las elecciones Otras Entonces Obviamente Que no van a querer Que vos estudies Obviamente Te van a poner Trancas Entonces les había dicho Yo salió el informe PISA Que decía Que 7 cada 10 estudiantes No comprenden Lo que lee Después salió La parte de matemática Que decía Que 9 de 10 No son capaces De resolver Problemas Básicos De matemática Me escapo de hablar Con propiedad Porque yo vivo En enseñar matemática Y escuchen esto Es preocupante Estaba el puesto De matemática De rango Y Paraguay Estaba a 80 Creo que Singapur Era el primero Y bueno Yo estoy ahora Enseñando hoy En la San Carlos La San Carlos Tiene un sistema Que a primer semestre Le toman Porque hay un gran problema Con matemática En la San Carlos O sea Hay muchos aplazos Y no solamente En la San Carlos Sino estoy seguro Que en todos lados Porque por algo Estamos puesto 80 Pero Entonces La San Carlos Se decidió a medir Que me parece Espectacular Y lo que hicieron Fue agarrar Fue agarrar Y Hicieron una prueba Diagnóstica De cuatro ejercicios De cuatro ejercicios Que Vos tenías que hacer Tres para probar Tres Para aprobar Era un tema Aritmética Un tema Álgebra De geometría Y trigonometría Pero era Bien básico En teoría Si vos terminás El colegio Vos deberías Poder hacer Ese examen Ochocientas Así para redondear Ochocientas Personas Rindieron Ochocientas Que son los que Se escribieron A primer semestre En teoría Los que terminaron En el colegio El año pasado En teoría Los que Ya hicieron Todos en el colegio Ya saben ¿Qué porcentaje Ustedes piensan Que aprobó Que logró Hacer Tres De cuatro ¿Qué número De alumnos Les quiero Dar el número Exacto ¿Saben Que porcentaje De gente Logró hacer Mínimo Tres Bien De ochocientos Veinte Por ciento Solamente Ciento Sesenta De ochocientos Hicieron Bien Tres De más Y en teoría Hay gente Que viene De colegios Privados Porque Si vos te vas A la San Carlos Es porque Puedes pagar Que también Vamos a hablar Un poco De eso De la parte Económica De estudiar Solamente 160 Aprobaron Y que vienen De colegios Privados En teoría Eso es Lo mejor Que tenemos Para ofrecer Porque sabemos Bien que La educación Pública A nivel Colegio En Paraguay Está en estado Deplorable Entonces ahí Ya les digo Si vos ves Que desde el privado Luego ya tenés Ese problema Entonces Primero Esas estadísticas Segundo Que me sorprendió El promedio De estudio De la población Paraguaya El promedio En líneas generales Es solamente Hasta noveno grado Hasta noveno grado Eso es lo que La gente Hasta ahí Estudia En promedio En Paraguay Mi aire Si alguien Me puede Decir Si mi aire No hace mucho Ruido En el En el En el En el vivo Creo Que va a entrar Hay alguien Que me quiere Discutir O sea Me quiere Debatir De que la educación No tiene que ser Facilitada Por el estado Bueno Ponele Si alguien Me puede Confirmar Si mi aire No hace mucho Ruido Ok Se me escucha Bien Entonces Imagínense Se escucha Pero no molesta Bueno Porque si no Me voy a cagar De calor Bien Entonces Tenemos Ese tema Tenemos Las pruebas PISA Que nos demuestran Que solamente El A la parte De lectura Siete No entienden Lo que lee Nueve No te resuelven Problemas de matemática El promedio De estudio De la población Paraguaya Es hasta el Noveno grado Hay más Números que son Una locura Que la verdad Que Ay acá no tengo Pero bueno Estuve viendo Un informe Que es de datos Que quitó Creo que era Última hora Que te dice Que el 57% De los estudiantes De colegio Dejan Porque no tienen Como llegar Al colegio O sea Yo estoy diciendo Los problemas Ya Vamos a ir escalando Y vamos a poner Todos los problemas Desde ahí Hasta la universidad Entonces Primero Ya Todo lo que Les fui diciendo Y ahora Les voy a hablar También De Mi experiencia Enseñando Colegio Y enseñando Cómo es Lidiar Con el sistema Bueno Acá Creo que La mayoría Que me sigue O está entrando Creo que Ya terminó El colegio Bueno El colegio Básicamente Es un lugar Donde La gente Se va Y yo me animo A decir Que De 10 Alumnos Del aula 2 aprenden Siendo así Bien generoso Porque acá Tienes que lidiar Con otras cosas Yo Siempre enseñé Para A colegio A nivel Particular Pero bueno Dos años Después Empecé a enseñar En un colegio Que acepté Solamente Porque en el aula No eran muchos Lo máximo Que tuve Fue el primer curso Que eran 15 Que ya Costaba un poquitito Pero era manejable Ahora sí que Me apena Lo que eran Mis profesores En mi aula Ni éramos ¿Cuánto éramos Sociales 2012 Monseñor? Éramos Casi 40 Éramos unos Monos Yo particularmente Nunca fui tan Quilombero Pero mis compañeros Eran Imposible Hacíamos tanto Quilombo En mi curso Que venían Del otro curso A quejarse O sea Así era Y me da pena Como lo que enseñaban Los profesores O intentaban enseñar Entonces vos tenés El colegio así Uno que nadie Aprende nada Primer Y acá entras En un problema El MEC Establece que Los alumnos No Pueden Repetir De curso No Pueden repetir De curso Si los alumnos No pueden repetir De curso ¿Qué significa eso? Significa que En teoría Vos Para Hacer lo que haces En tercer curso Vos tenés que aprender Ya en primero Después Consecutivo Hablando de física Vamos a hablar De matemática Vos Das como En los años Das un poquitito De aritmética Después das álgebra Después das geometría Después das trigonometría Y en teoría No me acuerdo Si en el colegio Se da geometría Analítica Pero en teoría Vos te preparás Y ya estás listo Para hacer cálculo En la universidad En teoría ¿Qué pasa? Los alumnos De noveno Ya se aplazan En matemática Muchísimos Y ustedes Piensan que A los profesores No estamos Obligados A hacerle pasar A los alumnos Estás obligado A que los alumnos Pasen Hasta ese alumno Que no sabe ni sumar Tiene que pasar Y es un dilema Que Es una bola de nieve Desde noveno grado Ya se le hace pasar Al alumno Ya pasa el curso Obviamente Obviamente Que ese noveno Ya se le hizo pasar Y no sabe nada ¿Cómo va a cursar primero? Se repite El mismo problema Obviamente Que no puede pasar Entonces Se le hace pasar Se va a segundo Y así Hasta que termina El colegio Y termina el colegio Y no saben hacer Y no saben hacer Le voy a contar Experiencias personales Tercer curso Haciendo física Dos Estudian En serio Dice Rodri Hablando de colegio Tanto a nivel privado Como público La compañía O el tipo de compañero Que recibe un estudiante Influye mucho En su actitud O comportamiento Saliendo un poco A nivel educativo Absolutamente Pero obviamente Al final Nosotros somos Influenciados Por quienes Más tiempo pasamos Cuando estás en el colegio Literalmente Como que se genera Esa burbuja Que tus compañeros Son tu familia Todos lloran Cuando termina el colegio Así Después termina Pasan los años Y nunca más hablaron Pero Se genera esa burbuja Sí Claro Al final Vos te comportas mucho Si sos una persona Que Si mata En una edad Muy maleable Y les cuento Imagínense Yo A mí nunca me gustó El fútbol Jamás Y me iba a la cancha Con mis compañeros Así O sea Estaba intentando Que me guste Porque quería formar Parte Del grupo Pero nada que ver O sea Así funciona Así funciona Entonces A lo que iba Se le hace pasar Bueno Tuve Ahí en tercer curso Eran nueve Dos de ellos Dos de ellos Eran dos chicas Eran las que estudiaban De verdad Y las que sabían Eran las que sabían De verdad Sí Declaraciones Mi intento De que me guste El fútbol Me acuerdo Nomás estaba En la cancha Que se yo Gol Y la gente Gritaba Con una emoción Así Una galería Una alegría Que yo No entendía Yo decía ¿Cómo puede ponerse Tan feliz? Yo decía Que se yo Gritaba Así Gol Hasta ahí llegaba Pero yo miraba A mi lado Así un brother A punto de tener Un paro cardíaco Así gritando Y nunca entendí Te juro Intenté entender Cómo pueden animarse Y alegrarse Tanto Medio les envidiaba Pero que se yo Lo que hace la compañía Entonces bueno Tercer curso Dos chicas estudiaban De verdad Una de ellas Luego ella ingresó A medicina Una que Para eso Nomás yo le estaba enseñando Y otra No sé qué está haciendo Pero era muy buena El resto Habían dos Que estaban ahí Medio raspando Y otros Que estaban ahí Haciendo Quién sabe Que nada El resto Así Un año De no hacer Nada Profes Recomendaciones Para estudiar Mañana Toca suino U Ese es Conkanazawa Respondeme Si es Conkanazawa O no sé Si eso De eso De la Sangrarlos Bueno Entonces Atiendan esto ¿Qué pasa? Llegan los exámenes Esas dos personas No me pasaron Bien Que encima Yo tuve que ir bajando Y tenía que Yo hacía copypaste Del libro De Buongiorno Yo copiaba Y pegaba El examen Para los alumnos Y se aplazaban Todo igual No cambiaban nada Y quilombo Que los padres Que porque se aplazan Que no sé qué puta De la San Carlos De la San Carlos Y la verdad Que no sé Quien es el profesor De suino Cultura Pero voy a anotar Acá Técnicas de estudio Y le voy a explicar Enseguida Cuando cierre el punto Técnicas de estudios Enseguida Entonces Al final Vos entras En un problema Con tu profesor Que es Vos no podés Hacer bien Tu trabajo Vos no podés Enseñar de verdad Porque si vos querés Que tus alumnos Aprendan de verdad Pero de verdad No tenés que regalarle Ciertas cosas O tenés que Si se aplazan Que se aplacen No, no Imagínate Yo le decía A lo que iba a salir Copypaste Así Copypaste Del libro Del examen Se aplazaba La mamá Se quejaba No sé qué puta Bueno Llega el examen final Ya un año De quilombo De llanto De no sé qué puta Siempre quilombo Que la directora Yo vivía En la oficina De la directora Podridos Ella estaba más Podrida de mí Que yo de ella Probablemente Llega Examen final Obviamente Pasaron dos nomás El resto Se aplazaron todos Y me dice No Esto no puede ser Tienen que pasar Entonces así Medio que se elige A ojo Eligen Bueno Que se aplacen estos Estos se aplazan Y van a volver a rendir Bien Cinco volvieron a rendir Febrero Pero ya saben Que este es el curso Rendida en diciembre Se van los cinco No le hizo nada Así Nada Nada Se llevan los exámenes Y mira así Y dice Bueno a ver Este escribió su nombre Dice Fabri Hoy al que más le agradezco Siempre es el profesor Que más difícil fue Y es cierto Yo hasta hoy me acuerdo De esos profesores Que me hicieron estudiar Muchísimo Eso que Ahí dijo Suino Yo tuve un profesor Que Tuve dos profesores Uno que se llamaba Kanazawa Para su apellido Con el que tuve Suino cultura Que de cerdos No por Como era su materia No por Producción de porcino Algo así No me acuerdo Bueno Yo me acuerdo Seis de la mañana Sonaba mi alarma Y yo me levantaba Así como el undertaker De mi cama Y me iba a estudiar Así de preocupado Estaba por esa materia Y tuve varios profesores Así que me hicieron estudiar Y les agradezco Bueno en fin Rendimos todo De los cinco Agradezco a Martín y Fran Mi profesor de historia Martín es mi papado Zurdo Imagínate Hasta ahora ni hablo Con él Hacemos el podcast Hacemos el curso Le llamo Hablamos Él Les puedo decir Que me cambió la vida Hoy estoy haciendo esto Por él Literalmente Bueno Rinden estos cinco chicos En febrero Diciembre Febrero Ninguno no pasó Nada No hicieron Nada Y mira así la directora Este puso Su nombre Y escribió algo Pero les juro Que escribió así Una cagada O sea No tenía sentido Nada Que pase Que pase Y así Se le hizo pasar Y bueno Que ella se aplace Que ella se aplace Y uno así se aplaza Porque eso es un número Un parámetro normal Se aplaza Después Después tenés que tomar Otra Tienes que irte Otra vez A tomar el examen Y No sé Te vas Y le tomás Así Así les juro Por mi madre F F Igual a M Por A Despejame la aceleración No puede hacer Y yo le dije ¿Qué hiciste? Todo el año Estuvimos acá Nada No hiciste Y no ¿Qué pasa? Tiene que pasar ¿Qué pasa? Y así terminó En el colegio Sin saber hacer Un despeje Así Básico Entonces ¿Qué pasa? Ese Ese es el problema Y se perpetúa En el colegio Y vos como profesor Tenés distintos problemas Uno Que te pagan Una miseria Eso ya es mucho Ya No tiene ni idea Uno es Uno es Que te pagan poco Imagínense Yo Era El profesor de física De todo el colegio Yo enseñaba En primero En segundo En tercero Y te pagan 24 mil la hora Y así mal Suele ser el colegio Inclusive más bajo Ayer hablando Con uno Me dijo Que le pagan 13 mil la hora 20 mil la hora Y vos decís Vale Pio la pena Que yo Tanto me esfuerce Para que ellos aprendan Me pagan poco Yo quiero hacer bien La gente se aplaza Los padres se quejan Los padres Quienes reunir contigo Los padres Te acusan de cosas Viví en la oficina En la parte directiva Es un negocio Que perpetúa La mediocridad Perpetúa Esa mediocridad Y de ahí El chico sale Adulto Ya porque Ya soy adulto También 18 Y te vas a la universidad O querés Irte a la universidad Y ahí viene Yo creo El mayor golpe De realidad De la vida De la historia Que es Básicamente Es Ese choque De que te das cuenta De que imbécil Que soy Hija de puta No sé Nada Soy un estúpido Estoy seguro Que acá Los que están acá Que se hayan ido De la universidad De la universidad Nacional de Asunción El cursillo De la carrera Que sea Te da esa sensación Así que te miras Al espejo Y decís Que estúpido Que soy Es que es un golpe De realidad Absoluto Es un golpe De realidad Absoluto Y Es que sí A todo el mundo Dice yo Es que es así Obvio que vale la pena Esforzarse Para darle buena educación A los jóvenes Claro que sí Yo no digo que no Pero yo nomás Ese es un problema Que yo veo Que muchos profesores Que muchos profesores Se entregan nomás ya Al Al sistema Y Y se perpetúa Esa Se perpetúa Esa Mediocridad Porque el profesor No se quiere estresar Porque no vale la pena Por la poca plata Entonces así nomás Que pasen Y ya está Ojo Por eso yo renuncié Porque yo no quería Más seguir así En fin Entonces vos te vas Al cursillo Y te das cuenta De lo imbécil que sos Y de que no sabes nada Y Ese fue un gran golpe Para mí Esta es una experiencia Que tuve el colegio Yo tenía física En el colegio Con el profesor Romero Yo me acuerdo Que el profe Nos regalaba Imagínense Teníamos un repaso Te da la sensación De que tu cerebro Estuvo congelado Por años Cuando enfrentas Al cursillo Yo diría Que te da la sensación De que no tenés Lo en mi cerebro Así de imbécil Yo me sentía Porque Y que dice Porque los chicos Creen eso Por culpa del sistema Educativo Y porque cuando das Buena educación Y sos exigente Son antisistemas Claro Claro Solamente que Si querés seguir ahí Y depende de donde estás Hay veces que tenés que Como se le dice Comer zapas Aguantarte Yo no me aguanté Más y salí Depende ya De cada dos Docente Que pueda tolerar eso Hubo también algo Muy Dame una léxica Hay cosas que yo Y demás personas Jamás Entramos en un colegio Nacional Y otros compañeros Que se dieron Por temas De colegio privado Justamente Es lo que ya había dicho Imagínense Si todo esto Que yo les estoy contando Señores De colegio privado Que en teoría Es mejor que el público O sea Dimensionan Verdad El problema Que tenemos Que es tan grande En general Lo que sí Así que bueno Yo tenía un profesor Que me enseñaba física Y él siempre Un día antes del examen Romero se llamaba Romero agarraba Y él ponía un repaso Y ese mismo ponía En el examen Le cambiaba los números Y ponía Las fórmulas Que vos tenías que usar Y el orden En el que tenías que usar Yo quitaba cinco En física Yo decía Yo soy un crack Yo soy física Sé que los peores Mis compañeros Se aplazaban Igual no más Eran Punta Qué idiota Que eran Qué idiota Que éramos todos Pero esos eran Más otra vez En fin Yo decía Yo soy un crack Yo soy física Me fui a probar En agro En la FCA Y acá ha pasado Lo interesante Porque acá se vio Una realidad Agro La FCA Le digo no más agro Porque es la carrera Que la mayoría Quiere estudiar ahí Pero Ahí hay muchas carreras ¿Sí? Ingeniería agronómica Ingeniería forestal Ingeniería Ambiental Ingeniería en ecología humana Decís que pasa En colegio De la élite Más cheta Porque acá Claro que sí Yo ya he enseñado A gente El inter Así no salen Es igual Es igual Punto En promedio Obviamente que están Los extremos Hay gente que es muy buena Y si te va a un colegio Caro Y sos de la élite Probablemente Sepas mucho más Claro Obvio En promedio Yo te hablo del promedio Entonces Aero tiene La FCA La Facultad de Ciencias Agrarias Tiene todas esas carreras De mi promoción 2012 Nos fuimos Ocho No sé si Estábamos entre nueve y diez Que nos fuimos a probar Yo luego Yo luego terminé en sociales O sea Yo física Y eso Yo ya no hice Luego más en los últimos años Yo no sé Ahora me parece que Se da igual Pero bueno Yo ya dejé de dar física Y eso Entonces me fui a Agro A probar Y Agro tiene dos llamadas El primer llamado al año Tiene 150 plazas Y el segundo llamado al año Tiene 45 Si El CPB O el IPT No son caros Y son los mejores Si a mi hija Le voy a meter en el CPB Toda la vida Vamos a intentar El CPB Le he enseñado al chico de ahí Y son Dieves Están dieves Arriba Los que no Bueno Agro tiene estas dos plazas Estos dos ingresos Del año Este de 150 Atiendan De los diez Que nos fuimos a probar Del Monseñor En la hazaña 2012 Ingresó Uno El resto rebotamos Todos rebotamos Rebotamos mundial Y yo sabía Que estaba mal Porque yo aprendí A ser factor común Y eso O sea Yo ahí en medio Estaba aprendiendo Y la materia Que a mi me dejó afuera Fue física Pero yo agradezco Porque yo no sabía nada Y si yo ingresaba ahí Iba a ingresar así Arañando Y me iba a aplazar En toda la facultad Y después Yo en ese año Ahí recién Empecé a aprender Aprendí Aprendí a estudiar Aprendí a pensar A razonar Y en ese de 45 plazas Que es mucho más difícil Yo ingresé segundo Por un punto No ingresé primero Pero estudié muchísimo Muchísimo Por eso luego Me volví profesor Porque tanto aprendí Que tenía que hacer algo Y necesitaba un poco de plata Y empecé a enseñar Y ahí me di cuenta Que era lo que me gustaba hacer En fin Entonces vos tenés Todo ese proceso Bueno imagínate Si vos sos un chico Que sale de un colegio Público O inclusive de un privado Pero que salís pagando apenas Vos estás obligado A pagar un cursillo privado Porque si no No vas a ingresar Vos estás obligado A pagar Un cursillo privado Repito Porque si no No vas a ingresar Es imposible Que ingreses Estudiando solo No se puede Si sos un alumno Así como lo que estoy diciendo Que es la mayoría No se puede Y un cursillo privado Te sale más o menos Un millón mensual Y la facultad se paga O sea Hay muchos gastos Entonces vos tenés Fíjense Ni empezamos la facultad Y miren todo lo que te hablé Y todos los problemas Que digo Que acarrea La estructura Y también está Lo que dice acá Dani Que el cursillo De la facu Es un culo Y sí Es un culo Cierto Pero ¿Por qué? Porque vos tampoco Tienes las herramientas Vos tampoco Tienes las herramientas Para aprovechar Es una realidad Y yo me di cuenta Ese primer cursillo Que yo hice Yo era un imbécil Que no sabía nada Y yo miraba la clase Y yo decía Acá no aprendo nada Pero la realidad Es que Yo no podía luego aprender Ni si quería Porque era un idiota Después Esa segunda vez Que probé Yo entendía la clase Y podía aprovechar Eso también es una realidad Que no podemos negar Entonces fíjense Ni empezamos el camino A la universidad O sea Estamos así Medio raspando A muchos Me escriben muchas cosas A ver un poco Dice Mi ex alumnos Ahora eliminados Del CPB Se quejan De las exigencias De los supervisores Y jueces Y demás Se viven quejando De las exigencias ¿Cómo haces Para ir en contra De todo un sistema Nefasto? Es una buena pregunta Yo me pregunto Todos los días De mi vida ¿Qué puedo hacer? Por eso hago esto Por eso hago El podcast Por eso enseño La facultad Enseño en el colegio Enseño acá No sé Algo intento hacer Es así Remar en dulce leche Pero no sé No tengo la respuesta Me encantaría Tener la respuesta Juanchi ¿Qué tal Juanchi? Hija de puta Y de cinco tantos años Quiero preguntarte algo Querido amigo ¿Cuál es para vos La radiografía De un país? Es una muy buena pregunta Y yo creo que Es difícil responder De manera simplista Pero La educación Es Es claro O sea Eso te da El parámetro De todo Mira los políticos Que tenemos Mira las decisiones Que tomamos Como ciudadanía Mira como la gente Maneja Mira como la gente Ensucia la calle Mira como la gente Revienta la música Y no le importa A su vecino Y no le importa Dejarle dormir Mira como se pasa Luz roja O sea Está Es claro Está bueno Para la gente Que ya tiene algo Ya como complemento El cursillo De la facultad Sí Es cierto Profe Seguí en la facenco En la carrera De matemática pura Vos sabés que no Lastimosamente En ese momento De mi vida Yo estaba Tenía seis trabajos Y Era imposible Imposible Me levantaba A las cinco y media A estudiar Hacía distancia Decima era distancia Y era malísimo Porque los profesores No contestaban No, no pude Imposible Ahora estoy estudiando Filosofía Mi idea es terminar Filosofía Y ahí Irme a estudiar Matemática Como Como carrera Dice Rodri Yo agradezco mil veces Que gracias a los profesores Más estrictos Eran con los que yo Más me esforcé En aprender Claro El estudiante Aprende cuando Siente la necesidad Eso yo me di cuenta En el cursillo Porque en el colegio Podemos también La pregunta pues Para que yo estudie Aparte en el colegio Más nuestra cultura Queremos farrear Nomás Y así Queremos chupar Nomás Es así Bien básicos Profe ¿Por qué elegiste agro? Es una buena pregunta Hay también una realidad Uno a los 17 años Yo terminé colegio A los 17 años No saben irte al super Y va a elegir O la carrera Que va a ser El resto de tu vida Yo tenía una idea De lo que yo quería hacer A esa edad Pero así pues La vida Cada vez que vas Conociendo cosas Y aprendiendo cosas Se abren caminos Y se difurca Y te vas a otro lado Y así Lo que soy hoy Era algo Que yo no me esperaba hacer A mis 17 años Profe De seguro ya lo mencionaste Pero acabo de entrar En la vida ¿Qué opinas Para lo que está sucediendo La una Tipo 40 minutos Por ahí darle mi garganta Está por explotar Pero por ahí Por ahí Va mi Mi charla Orlando ¿Qué tal Alexi? ¿Enseña física? Sí enseño física Colegio Ingreso a la facultad Y un poco universitario Los padres defienden Mucho hoy día A sus hijos También en los colegios Antes mi profesor Me hacía pasar vergüenza Por no hacer tareas O no prestar atención Y mi mamá Se iba para felicitarle Imagínense que yo tenía Una alumna Que supuestamente Tenía una chica 5 Y realmente Que en física Al menos conmigo No lo era Le puse la nota Que se merecía Medio regalándole Un chiquitito 3 Y sus padres Hicieron un quilombo Me acusaron de cosas Yo no me Querían reunirse Conmigo Para pelear Yo no me quise ir Y no me fui Y te tratan Como si fuera Que son empleaditos Y me llaman El director Y me dicen Mañana los padres Quieren reunirse contigo El lunes a las 7 de mes Ni en pedo No me voy a ir Y me acusaban Así de cosas Que Que yo mentía Que yo Ahí tenía un compañero Que rendía mejor Y que yo al compañero Le daba las respuestas Y un quilombo Los padres Son los principales En cagar Lo que es la educación Por eso siempre Yo te voy a agradecer Por ser tan estricto En nuestro curso Bueno Al fin Me alegra Cuando alguien Bueno realmente Que la mayoría De los alumnos Me dice cosas buenas Y vale la pena Realmente que el colegio A mi me fascinó Me encantaba enseñar A los chicos Solamente que esa parte Y hablar con ellos Solamente que esa parte Es lo que Que les mencioné Si Rodri Va a estar jodido Por acá no se puede Pero la idea De hacer live Si que la gente Entre y hable Y ponerle tiempo Para hablar Y que cada uno Hable un poco Ramiro Enseñame trigo Si yo fui encargado De cadera de trigo No me tenía cuatro años Tengo trigo así Metido en el cerebro Estoy podrido Alexis saludo Falleció mi viejo Te apreciaba mucho No se si es momento De decir Pero difícil Ubicarte Recién llegamos Al entierro Abrazo A mi vecino Mis más sentidos Pésame Juanchi para vos Para tu familia Saluda a tu mamá Saluda a Echi A Noe Bueno Entonces básicamente Ya les expliqué Todos los problemas Que acarrea Desde el colegio Cuando llegas A la universidad Para intentar Llegar a la universidad Y ahí entramos En el factor económico Que ya les dije Ciertas estadísticas Y acá entramos Con Gracias José Te agradezco mucho Intento Ahora que soy papá Estás jodido Jamás Échalo tan difícil En mi vida Avísen nomás Prepárense Los que van a tener hijos Bueno Haciendo un resumen Para los que llegaron tarde Les hablo un poco De los informes PISA De la gente Que 7 de 10 No saben leer 9 de 10 No pueden resolver problemas Matemáticas Estamos puestos 80 Y Que les comenté Que el colegio En Paraguay La educación promedio Hacen hasta 9º grado Ahora vamos a hablar De la universidad Ustedes saben Que solamente El 11% De los que se inscriben A la universidad Terminan Eso es poquísimo Eso es como decir Que de 100 alumnos Que ingresan O que se matriculan Este estudio También habla de privadas De 100 11 se reciben ¿Qué tal? ¿Qué les dice esto? Estuve viendo Unos informes Hoy Unos informes 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 Que Que me sorprendieron El Paraguay Invierte En persona Por persona 52 dólares En educación El promedio El promedio De América Latina De 158 O sea Estamos más o menos Tres veces abajo San Carlos No menos Estamos Tres veces abajo El PIB Que se invierte En educación Acá es del 3% Lo recomendable 7 Y el 11% El más termina ¿Y qué dice? Encontré Que menciona ¿Por qué solamente Termina el 11%? Eso mismo Gaby dice Mucho afecta A lo económico El motivo Por el que dejan El 84% Dice que es muy difícil Trabajar al mismo tiempo Y el 73% Dice por el costo ¿Qué tal? Solo 10% Entonces Si vos me vas a decir Que vos estás en contra De que la gente Reciba Cierta facilidad Para estudiar Es porque sos Directamente Un imbécil Directamente Porque a todos Les conviene Que la gente Pueda estudiar Y si ¿Para qué nosotros Pagamos impuestos? Todos los días Todos los días En compras A pagar tu IVA IPS Pagas impuestos ¿Cómo una persona Va a salir De la línea De pobreza Si no tiene educación? ¿Y cómo va a tener educación Si no se la puede pagar? Ese es el dilema Y miren que yo soy El tipo Yo soy liberal Yo soy Estoy en el espectro De la derecha Pero hasta los liberales Que tienen cerebro Te dicen Hay que invertir En educación ¿Qué decía Eusebio Ayala Sobre la educación? Las universidades Son las fábricas De capitalistas ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Gente con acceso A educación Es la que puede Generar riqueza Y esa generación De riqueza Es la que hace Que tu país Mejore Entonces Mi idea Al contarles Y decirles Esto Dame un poco Gaby Hija de puta Mi compañera de colegio ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué material Recomendás De Eusebio Ayala? Uf Mi biblioteca Está allá No me quiero atraer Pero Les quiero recomendar Uno chiquitito Que es una biografía Que subí Están mis historias Mías destacadas Que te dan Un poco una idea Ese Y este que yo le dije Está en Patria de Libertad De Eusebio Ayala ¿Qué decía Eusebio Ayala? Eusebio Ayala decía Que cuando él era joven Y ahí Y era Una persona muy idealista Él era más de izquierda Y que a medida Que fue madurando Fue trabajando En la función pública Dice que pegó Un volantazo Hacia la derecha O sea Se volvió liberal Y un liberal Como él te dice Que Un liberal Como él te dice Que Hay que invertir En educación Porque ese es el camino Ese es el camino ¿Cómo Vos le vas a sacar A la gente De la pobreza? ¿Cómo vas a hacer Que tu sociedad mejore Si la gente No está educada? No se puede Y no pueden educarse Si no tienen los medios Para educarse Eso es lo que la gente Parece que no entiende No entra bala Y no puedes tratar La educación Como un bien económico Nomás como una cosa Que se vende Y se compra Haciendo que Es el desarrollo Y la potencialidad humana En todo su esplendor Dice ¿Qué opinas De la gente Que se toma El año sabático Se toman dos Para mí Es una pésima decisión Pésima Porque Si hay algo Que les puedo decir A los que son Más jóvenes acá El tiempo Vuela El tiempo Vuela Y es preocupante Porque yo siempre digo Que estudiar Es como entrenar Si vos dejás De estudiar Uno o dos años Es lo mismo Si yo dejo Si yo dejo De Si yo dejo De entrenar Después me Paro dos años Bueno ahora voy a competir Vamos a competir Me van a cagar a pata Porque no estoy entrenado Y lo mismo Si vos querés estudiar Y dejás dos años Después te cuesta muchísimo O sea Y odio enseñarles a ellos Pero no es porque no quiero Sino porque Odio enseñarles a la gente Que dejó así Tienen 40 y eso Y se van a la facultad ahora Porque tuvieron que dejar Yo les tengo que enseñar Matemática El reino de lo abstracto No me entienden Pero digo Odio porque Me arrabia Que es lo que tiene que pasar Porque no pueden entender Están súper oxidados Una compañera Tuvo que dejar su último año Porque solo gana Sueldo mínimo Me dijo que Es comer o seguir la facu Y es así Yo estaba quitando promedio Vamos a hablar de números Porque con números se habla No se divaga Si vos tenés que pagar Un costo Vamos a ser menso Hoy estuve viendo En la San Carlos Al menos Y la Católica es más caro Un millón Con la planilla Un millón En la cuota Pasaje 3.700 Porque realmente Que lo que viene a ser Buses no diferenciales Casi no hay más Entonces 3.700 Si tenés suerte Y solamente Dos tenés que usar Eso es por día Si tenés suerte Es 7.400 por día Y si hacemos 7.400 Por 20 Considerando Lunes a viernes O en pasaje Llega hasta 148.000 Comer Yo me acuerdo Yo me iba a la facultad Así Raspando Yo me iba 10.000 15.000 Y eso Y compraba el menú Ese de 10.000 O el de 12.000 Me acuerdo Me llamó al Pinedo Y mis compañeros Le metían así Es asado Yo me iba a comprar Dos empanadas Don Vito viejo Porque era eso O no tengo pasaje En mi casa Pero es así Es la realidad 148.000 Entonces La comida Si somos Aunque yo creo Que con la inflación Hoy no te salvas De 15.000 20.000 Realmente Vamos a decir 15.000 Siendo generosos Hablando como si fuera que Eso nomás te va a salir Solamente si hay almorzado Porque si va a ser Media mañana Y eso cagaste Olvídate 15.000 por 2 Son 30.000 Y 30.000 Por No perdón Perdón Es 15.000 por día Si se van a dar almorzadas Por 5 Nos da 75.000 En la semana Si hacemos 75.000 En la semana Para que entiendan No menos Por 4 Son 300.000 Fíjense Solamente Solamente Cuota Pasaje Y comida Nada más Nada más Eso Nos da 1.548.000 Nada más Miren que acá hay muchísimas cosas Que yo estoy obviando Y que no estoy teniendo en cuenta Acá no puse matrícula No puse derecho a examen No puse La vida La vida Porque podemos hacer mil cosas ¿Saben cuánto es el sueldo? A mí me gusta hablar con números Porque con números Hay que hablar ¿Saben cuánto es el sueldo promedio Del paraguayo? Y mira Rodríguez Yo te recomendaría Que termines la facultad Cuanto antes Mientras más rápido termines Significa que más tiempo Vas a tener de hacer más cosas Y pasa demasiado rápido Demasiado rápido Yo te juro que ayer Yo tenía 18 Estaba en la facultad Y ahora estoy por tener 30 Y tengo una familia Y así ¿Qué pasó? No sé Yo trabajo en una de 19 Y estudiar ahí Lo que no se puede Te puedo preguntar ¿Cómo balancear Estudio, entrenamiento Varios trabajos Y mantener la casa? ¿Eso realmente qué? Para hacer un podcast Y nada Hay que hacer sacrificios Yo no salgo No tengo vida social No quiero luego La verdad No salgo No tengo vida social Ya no juego videojuegos No, nada O sea, vivo para hacer eso Y es así Sacrificios No hay de otra Hoy no paré Hoy de que me desperté No paré Son las Y media Por eso es que no ando Haciendo el podcast Y eso es que no puedo Lastimosamente Pero ya Este film ya empiezo A grabar otra vez Y tener una hija Es heavy metal Acá los padres Me van a entender Jamás Yo me quedo por las mañanas Con ella Porque Andrea se va A la oficina Y es Eso que es mi vida Me vuelvo loco con ella Me llena de una alegría No te puedo explicar Pero Es súper demandante Con ella enseño Por suerte yo puedo Trabajar en mi casa Pero es difícil Ya hubo la Había el alumno De la San Carlos Yetubú Y caros Encima de la San Carlos Es bastante accesible En las universidades Privadas El almuerzo Va allá Mínimo 20 mil Y sí Casi 1 millón 700 No Cuánto es el salario Promedio Eso yo le quería contar Pero Atiendan esto El salario Promedio Del paraguayo En el mundo privado Es de 2 millones 800 mil 2 millones 800 mil ¿Qué hace con eso hermano? Yo me voy al súper Y yo me voy encima A Aribaldi Yo me voy ahí Donde es medio Contrabando lento Y me pico Cada vez que me voy Somos dos En mi casa Andrés y yo Y me pico 400 y pico mil Yo a veces me pregunto ¿Cómo vive la gente Que gana Sueldo medio? O sea Sueldo mínimo ¿Cómo hace? O este promedio Ese es el promedio El que está En el mundo privado En el El funcionario público Es de 4 millones 100 mil Obviamente Siempre los funcionarios públicos Ese ya es otro debate Que podemos tener Ellos viven mejor Que los que están En el mundo privado Y Es difícil Imagínense Estudiarte Sale 1 millón 600 mil Más o menos Y yo acá fui bueno Y no puse muchas cosas Porque yo estaba En la nacional Yo también pagaba Pero es mucho más accesible En la nacional En el sector público Hay personas que ganan 1 millón 800 mil Si hay gente que gana poco Pero el promedio Es 4 millones 100 mil Yo pagaba En la san carlos Y Perdón En la nacional Yo pagaba Semestre Era 600 mil Por ahí Y aparte Vos tenés que Vos tenés que Aparte Vos tenés que Pagar Tu pasaje Tu comida Y ahí en agro Teníamos muchas prácticas Y tenés que Comprar la semilla El fertilizante Y no sé qué Puta Y tatata Todo eso hay que pagar Hacíamos salida de campo Te iba en la camioneta Tu compañero Che toma Para el combo Había que echar No podés No tener plata Tenía un compañero Que venía De remancito Todos los días Imagínense Si a ese Vos otra vez Le vas a tener Que pagar todo esto ¿Cómo va a estudiar? El 70% De los funcionarios Ganan sueldo mínimo Profito Y que ya manejé La moto Ay Sandy Chirá Alexis No todos los funcionarios Ganan su salario No Andrea Es funcionaria pública Y no gana su salario Pero les digo Que el promedio El promedio Se promedia Es Alexis Ya te dijo una vez Tenés que meterte En la política Y estamos en eso La otra vez Tuvimos ahí Reunido Reuniendo opositores ¿Qué tal es? Ahí con Payo Con Sole Con Prieto Con Salina Y Heavy Metal Pero Claro Eso mismo El promedio Eso también hay que entender Hay mucha gente Hay mucha gente Que gana poco Como hay mucha gente Que gana mucho Pero El promedio Pues funciona así Se promedia así Como dice Aaron Pero ese es otro Pero debate Es difícil Es difícil Y quiero que entiendan Por si alguien les viene Y les dice esa sandez De que la educación Es algo que se vende Y que Y que No tiene que ser para todo Todo esto que les dije Espero que algo se haya quedado Y que entiendan Que Cuál es el objetivo De la educación Realmente Les quiero leer Les quiero leer Algo que me fascinó Que es la Una historia De Euclides A ver Me encantaría Un poco que alguien Me diga acá Quien es Euclides En el mundo De la matemática Si alguien Me puede decir Sin Google A ver Me encantaría Que me lo digan Así Natural Y les quiero leer Esta Acá vienen comentarios Que me gustan mucho El 85% De los funcionarios Van a menos El sueldo mínimo Y probablemente Probablemente Y como estudias Para tus padres Te tienen que mantener Y encima Otra vez depende Que quieras estudiar Porque si quieres Estudiar ingeniería O medicina Estás en la facultad Todo el día Yo estaba en la facultad Yo salía de mi casa A perder colectivo A las Un poco antes de las 7 Llegaba a las 8 Ya Salía de mi casa Perdón Salía de la facultad 4 y media 5 Llegaba a mi casa 5 y media 6 6 y media Y tenía 7 mil Trabajos que hacer ¿Cómo voy a trabajar? Y de hecho Que trabajaba Hacía changa Trabajaba Hermoso Vendía cosas Pero eso era para mi Porque tuve la suerte De que mis padres Me pudieron dar un techo Y comida Y pude estudiar Pero No había tiempo Para trabajar Dice Yo por ejemplo Alexis trabajo Entré en un estudio Y poco o nada De tiempo tengo Para poder hacer Las cosas en la casa Limpiar sacudir Jodidos Muchas cosas No puedo hacer Si Digo Acá mi casa Mantener limpia Es difícil Y a la mañana Con Sofía En un brazo Limpiando Y Sofía Se sacude Un quilombo Es difícil No es de la algebra Aarón Aarón Euclides Es un Se podría decir Que él es Uno de los que escribió Una de las obras Más importantes De la ciencia De las ciencias exactas Se llama Los elementos Es geometría Geometría Es una obra Que cambió el mundo Así de heavy metal Fue los de Euclides Les quiero leer Esta Este que me pareció hermoso Euclides Le estaba Bueno no es que Le voy a leer Les voy a hablar Le estaba enseñando Geometría A los alumnos Y están Si alguno de ustedes Tiene Valdor de geometría Está lleno de teoremas Que tienes que memorizarte Que los teoremas Explica Que es un punto Que es una recta Que significa Perpendicularidad Paralela Y un alumno le dice Pero maestro De que me sirve Esto Que gano yo Aprendiendo Esto Y lo que le dijo Euclides Me pareció Hermoso Le dijo En esa época Pues tenían Esclavos Le llamó Un esclavo Y le dijo Dale una moneda Esa A ese Que se marche Porque lo que Este busca No es el saber Sino otra cosa Porque para ellos El bien Suficiente Era aprender Imagínense Que diferente Falleció 265 años Antes de Cristo Imagínense La visión Que tenía esta gente ¿Cuál es tu opinión En el futuro De aquí a 10 años Con respecto a la situación Política de este país De esta dictadura Disfrazada No podemos decir Que es dictadura La verdad Mira que yo soy El anticolorado Número uno Pero no podemos decir Que es dictadura Porque Al lado de una dictadura No Se puede devolver No creo Porque no Pero eso sí Es una mierda Y no sé Para eso me estoy metiendo En política Es mi última esperanza No quería Pero no quiero El día de mañana Después Decir Y si lo hubiera intentado Aunque sea Porque dice Marco Aurelio Quedarse de brazos cruzados También es cometer tiranía Entonces No sé Dice Andrew Practiente Vida social Poco y nada A veces golpea Psicológicamente Sin embargo Un sacrificio Para obtener resultados Sí Les recomiendo A los jóvenes Que están entre sus 20 Que ahora Hagan ese sacrificio Porque cada vez Es más difícil Si ya llegaste A los 25 A los 26 Y no estudiaste Ya es difícil Que lo hagas Porque tienes que trabajar Tienes cuentas Es difícil Alexis ¿Cómo hago para afiliarme Con Cruzada Nacional? No sé Yo no soy de Cruzada Nacional Escribir la payo No sé La matemática Jamás fue mi fuerte Y vos sabes Si estudias medicina No olvídate que vas a trabajar Y sí De hecho Que no solamente medicina Ingeniería también Yo empecé Yo aprendí a manejar Recién a los 24 Porque yo ya podía Trabajar un poquitito De enseñar Y compré con mi mamá Un auto Y ahí aprendí a manejar Sí, no Colectivo Toda la vida Mi hermano ya tiene 25 Y hasta que no termine Su especialidad No ha ganado nada Y ya para cuando Se tendrá 28 Y así es Jodido Es la medicina Lo importante es que estudies Rodri Lo que sea Pero estudia Cuanto antes Enseñé geoplana Sí, enseño geoplana Geometría plana Enseño Matemática Que random Supongo que me decís Pueblo de Cruzada Nacional Así What the fuck Mi perfil Grita liberalismo Y quiero aprovechar También para contarle Un poco Sobre esa Saliendo del tema De todo lo que ya le hablé Sobre esa reunión Con la oposición Que tuvimos No es como la gente Cree Realmente que nos reunimos A hablar nomás Y ver Las aguas Nadie ahí Está aliado Con nadie Nadie decidió Nada Mi hija fue a Alemania A ejercer medicina Y mejor Yo realmente que Yo estoy tramitando Ahora el tema De mi nacionalidad europea Y le juro que ya pensé Y si me voy Mastico esa idea No sé ¿Qué tal profe? Figueres te tiene rabia todavía Los de CIT Te trañamos Y te bancamos Un saludo Que grande Gracias Gracias Saludos a los muchachos De ingeniería CIT Dice Gaby Yo estoy a punto De cumplir 30 años Y apenas puedo Con los gastos en general Vamos a hablar de números Yo soy una persona frugal De verdad Yo no gasto No me compro cosas caras Ni ahí estoy Si tengo ropa Es porque Mi primo Mauri Mi primo hermano Él tiene muchas ropas Me suele regalar Y eso Yo a mí no me importa Tampoco voy a vestirme Tampoco soy diógenes Si voy a estar con ropa rota Verdad Pero No sé No me interesa tanto Me compro ropa una vez al año Y eso No me interesa No salgo a ferrar No tomo Entonces no gasto No suelo pedir comida Nada Y el costo fijo de vida Para una persona así como yo Tranquila Y que somos Andrés Yo nomás Y ella paga también Varias cosas El costo fijo Está por los 10 millones O sea La vida es cara Si querés vivir una vida Medianamente decente Un profesor una vez Nos dijo en Fibuna No me preguntes más Para qué sirve esto en la vida No sirve de nada Solo para pensar sirve Y pensarlo es todo Otra cosa que habíamos hablado Alexis Uso mucho moto Uber Y me surge comprarme una moto Pero me di certidumbre Los otros conductores Que pueden ser responsables Yo que dije Que quería hacer un video de motos Nunca hice Que tantos videos que dije Que iba a ser innovado Nada de vergüenza La moto Para mí es la mejor compra Que hice en mi vida De hecho que yo toda la vida El bus me gustó Pero siempre tuve miedo Pero nunca tuve problemas Si vos manejas despacio Y vos repetas Es difícil que tengas problemas Me caí Una vez solo En la estación de servicio Porque no sabía manejar Yo me compré la moto Sin saber manejar Yo me compré nomás Y aprendí solo Así sobre la marcha Me caí una vez Así Una segunda vez Que me estaba yendo Al goleí Cuando llovía Y me puse por el costado Y el agua No me cobró El desnivel Y mi rueda hizo Esto Y me caí Pero me atajé Y me golpeé la rodilla Y una tercera vez Que estaba llegando a mi casa Y salió un perro de mierda Para morderme Que ya Una vez De acá de Lambaré Y me mordió luego una vez Tipo me pinchó Y la segunda vez Se me salió enfrente Y yo para no chocarle Quise frenar Y venir a un auto detrás Quise esquinarme Y no podía Porque había un auto estacionado Y medio que tuve que bajar mi moto Pero eso fue lo máximo Que me pasó Para mí vale la pena Profe la base Para entender Las cosas son las matemáticas Es muy chico Lo aprendí chanqueando Y desde mi punto de vista Creo que los números Y razonamientos Que te da es otro nivel La verdad Si Hay un libro muy interesante Que tengo que le compré A Sergio Lejos Que se llama El mundo de las matemáticas Unibaraco Así es Hay un estudio De la universidad de educación De Estados Unidos Que dice que los alumnos Que aprueban cursos de matemática Les va mejor En todas las materias En general Irte del país Estante de tu opción A futuro Nunca digas Es agua No beberé Decir que te puedes definir Como un influencer Te pregunto Porque te había comentado En un video Que son grandes influencers Que no consideras uno De hecho que todos Influenciamos A medida A los que nos rodean Pero No sé No me considero influencer Porque Si yo te digo influencer ¿En qué pensas? Entonces no me siento Yo identificado Con ese tipo de gente Y bueno Yo creo que ya hablé demasiado Ya estarán podridos De escucharme Ya me duele la garganta Y dije muchas cosas Respecto a la educación Que me encantaría Que la entiendan Que las intenten entender Y que también Que también Que se yo Aprecien Aprecien Profe En la normal Es siempre opuesta A la fuerza A peso No En plano inclinado No Por ejemplo Voy a responder Y me gusta Y me gusta hacer esto De hecho que planeo Hacerlo una vez A la semana Aunque sea Y nada Me encantaría Que si les gusta Que me digan Y compartimos Y hablamos Porque hay muchas cosas Que hablar Y yo no puedo decir En un video 30 segundos Nico Disculpame No sé Cual fue tu consulta Creo que era el de estudiar Perdón Acá escribí Última cosa Técnica de estudio Bueno La primera Puedes usar tu computadora Entonces agarra tu teléfono Y tira la mierda Paso Tira la mierda Tu teléfono Porque si tenés al lado Un problema Eso es un gran problema Porque un distractor De la gran puta Pone algo que se llama Pomodoro timer Pomodoro timer Puedes bajar la aplicación En el teléfono Pero al final Está cerca otra vez O pone en el teléfono Y pone lejos Y el pomodoro timer Te hace trabajar en bloques 25 minutos de trabajo Así concentrado De deep work Que hay que hablar también De eso Les voy a hablar De deep work Que leí un libro de eso Porque nosotros No nos concentramos Porque estudiamos Y miro mi teléfono Y nunca terminas De asentar la información Pomodoro timer Así como suena Pomodoro timer Así Así Y entonces Tiene bloques De 25 minutos Te avisa la alarma 5 minutos Descansas 25 minutos O no sé si era 15 o 20 No me acuerdo Creo que era 20 No me acuerdo Vos podés configurar eso Y hace así 3 sesiones Y estudiaste en total Una hora Un poquito más Yo te juro De tu cabeza sale humo Porque estudiaste enfocado Es otra Otra historia Pero el teléfono Es el mayor problema Para estudiar Bueno Un gusto Señores y señoritas Vamos a hacer esto Más seguido Voy a ver De poner una fecha Y hora Y cumplir Tipo Twitch Que de hecho Que yo fui uno de los primeros Que hizo Twitch En 2020 Al menos Dos lives a la semana Y vamos a intentar ¿Por qué no? Esperaría Y ser fijo Y entonces Ya se sabe Y ustedes entran Y me dicen Preguntan ciertas cosas Estamos desde acá Plena toma Enfada Último Y puedo contar Esta historia Agro primera Puedo decir Que fuimos los primeros Tengo fotos Yo pintando el cartel Los primeros Que empezamos Una No te calles Ahí estuvimos Y nosotros Vimos los primeros Imbéciles En poner cartel ahí Y me acuerdo Que pasa La gente Y se reía Y mira lo que hicimos Es cuestión De empezar nomás De dar ese Pasito Bueno Ahora sí Chau señores Estamos en contacto Voy a poner Voy a intentar Poner Lives Y me encantaría Que las preguntas Que tengan Me dan acá Y entonces después También yo puedo subir Y podemos hacer videos Interesantes Chau ¿Qué pasa? Puedo decir Que las preguntas Que las preguntas Puedo decir ¿Qué pasa? Gracias.